Bueno, bienvenidas todas, bienvenidos todos. En realidad esta es una actividad que se hace en el marco de los 15 años del Centro de Investigación Clínica en Psicología, de las cuales las tres que estamos acá, pero Sandra Sena también, hemos sido investigadoras o seguimos siendo investigadoras ascriptas a este centro. Este, en su décimo quinto aniversario, este centro ha comenzado con una serie de actividades, así están planificadas, y la presentación de este libro exactamente es el comienzo de este ciclo de actividades que se van a ir desarrollando durante el 2024. Sobre las autoras no vamos a decir nada, porque acá los compañeros, que son los comentaristas, ya lo hicieron y lo hicieron de forma muy detenida. No esperábamos que eso fuera así. Pero bueno, de alguna forma, en realidad, nosotros, al reunirnos para la presentación de este libro, empezamos a historizar entre nosotros lo que fue la elaboración de este texto. Este texto fue escrito durante el contexto pandemia, 2024, y salió publicado en el 2023. Hoy estamos en el 2024. Entonces empezamos a hacer una mirada retrospectiva, pero con un, podríamos decir que con una lupa de la actualidad con respecto a las adolescencias en la actualidad. Y más que hacer, que podríamos empezar, porque empezamos a ver cómo podríamos hacer ágil esta presentación del libro, y dejarle protagonista a los comentadores, para que de alguna manera ellos pudieran explicitar cómo este libro los atravesó, empezamos a pensar en las adolescencias actuales. Y lo que sí empezamos a advertirnos, es en el contexto actual, donde aparecen en primer plano las conductas de riesgo en las adolescencias. No dato menor, ya desde el 2021, entre los 15 y 19 años, la primera causa de muerte entre los adolescentes es el suicidio. Otro aspecto que también es importante es el consumo problemático de sustancias, desde edades muy tempranas, como los estimulantes, por ejemplo, a partir de los 13 años. Otras, ¿no?, que son las conductas de los adolescentes con depresión, que consultan a los centros y a los servicios de salud. Servicios de salud hoy saturados, y que les es muy difícil poder acceder a una consulta por salud mental. O sea que tenemos las dificultades en el acceso a la salud mental, tenemos ciertas conductas de riesgo en las adolescencias, y tenemos una multiplicidad de adolescencias, varias. Por lo tanto, el título de este libro, minoridad adolescente, con signo de interrogación, reflexiones sobre el abandono, institucionalidad e infracción, fue hecho en un determinado contexto y también consecuente a un determinado desarrollo de dos compañeras que estamos acá, Rosana y yo, a partir de tránsitos profesionales y de investigación. Pero nos preguntamos la vigencia de este texto, y creo que la forma en que nosotros así lo titulamos, como en pregunta deja la vigencia, como forma de problematizar y mirar con cierta perspectiva de proyección, a aquello que fue escrito en un determinado momento, pero que hoy puede servir para nutrir a repensar lo que hoy aparece en nuestras adolescencias, o en la adolescencia de la actualidad. Nos encontramos evidentemente con la problematización de la noción de riesgo, también el desamparo, el desamparo en el contexto de las adolescencias, las instituciones, la posibilidad de responder las instituciones frente a estas adolescencias, la posibilidad de no responder. Nos cuestionamos también sobre determinadas políticas públicas en salud y los programas de amparo o que puedan responder a ciertas realidades de los adolescentes. Cuando yo estaba pensando qué hablar, me encontré con el texto de David LeBreton del 2022, Sociología del Riesgo. Y fue realmente un texto que por otros caminos, que está muy enlazado con este, se me ocurrió leer. Y hay algo que no es en realidad novedoso lo que él dice, sociólogo y antropólogo, que dialoga con el psicoanálisis. Él señala que en realidad el sujeto humano es precario por naturaleza, necesita de un otro para poder sobrevivir. Pero ese otro puede ser el protector o a la vez el peligro. Por lo tanto, nos encontramos en una paradójica. Y entonces en realidad es así lo que se dan los distintos tránsitos. En realidad también quedamos como preguntándonos sobre la época actual, el neoliberalismo, el capitalismo. Cómo es que de alguna manera esto atraviesa a los jóvenes y a las realidades actuales, a estas adolescencias actuales que no son las mismas, quizás ni de nuestras adolescencias, ni de las adolescencias que están en el público. Qué respuestas hay del Estado con políticas públicas y de ahí bajarlas a programas, frente a adolescencias que son vulneradas y vulnerables. Por lo tanto, la idea sabemos, y todos supongo que el público presente también sabe, que las condiciones socioeconómicas, culturales, políticas, inclusive ideológicas, no solo de un país, sino de una región, tienen sus efectos en la salud mental. En realidad ya sabemos, por ejemplo, en nuestro país hermano, Argentina, con su realidad, cómo de alguna manera está teniendo sus repercusiones en sus jóvenes. Y nosotros también somos eco de una región. Así que por acá es como para dar puntapié inicial, para empezar a dialogar entre nosotras, que hemos tocado puntos álgidos en el desarrollo de esta publicación, que tiene que ver con las conductas de riesgo, que tiene que ver con el abandono, con el desamparo, que tiene que ver también con los sistemas de salud, que problematizamos, que problematizamos, que problematizamos, que problematizamos muchas otras nociones, que se dan como cristalizadas, y que nosotros las tratamos de ver en función a nuestra realidad actual. La idea justamente es que tengamos tiempo de dialogar, el libro está disponible, o sea que ya se sabe un poco lo que dice. Un poco el otro día cuando nos juntamos con Adri y con Silvi, como que dijimos, bueno, vamos de alguna manera a historizar del presente como hacia atrás. Y entonces, bueno, esta cuestión que trae Breton, y que yo el otro día le decía a las compañeras cuando nos juntamos, que a mí también me hacía acordar a lo que plantea Silvia Bleismar, más bien en los textos, digamos, como sociales de ella, ¿no?, donde ella de alguna manera habla de que, bueno, somos latinoamericanos, latinoamericanas, y que entonces para nosotros y nosotras cada 20 años tener una crisis por taza, ¿no?, que remueve todos, como todos los estamentos sociales, es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, un poco lo que decía Silvana recién, ¿no?, si bien ya era algo que venía, ¿no?, sin duda que todo el contexto de pandemia, de encierro, ¿no?, de aislamiento, hizo estragos, ¿no?, y sin duda que los estamos viendo a esos estragos, ¿no? Ahora, a su vez, digamos, este libro, que también creo que tuvo algo como de resistencia, ¿no?, tuvo algo de poder juntarse en ese tiempo o de mucha soledad y de alguna manera pensar un poco lo que habíamos hecho en algún momento cuatro docentes, cuatro psicólogas de esta facultad, también tiene que ver como con poder ubicar al libro, ¿no?, que fue, digamos, que su puntapié inicial fue justamente este trabajo que hicimos con Silvana y con otras, este, profesionales, y que tenía que ver con el riesgo en relación a la conducta delictiva, ¿no?, año 2016, 2017, ¿está? Entonces, bueno, de alguna manera era como, ¿por qué era eso?, y explícitamente desde los efectores de política pública, porque veníamos también, digamos, de la pelea política del no a la baja, ¿no?, y de alguna manera esta construcción siempre renovada, ¿no?, de el joven, ¿no?, como ese sujeto de riesgo, ese sujeto que produce peligro, que tiene como una peligrosidad, digamos, ¿no?, y eso es algo que vas para atrás en la historia a cosas de 1950 y ya existía, ¿no?, o sea, es como algo que se reedita. Entonces, de alguna manera nosotras como que en ese momento trabajamos con eso, ¿no?, en un contexto, podríamos decir, que no es el contexto político en el que estamos actualmente, ¿no?, y que de alguna manera planteaba un estado interventor, un estado que decía, bueno, con esto tenemos que hacer algo, ¿no?, y entonces, de alguna manera estábamos allí en los territorios golpeando la puerta. Yo el otro día estaba hablando con una compañera nuestra, ¿no?, que vino a un seminario que yo doy ahí en el grado para conversar con los estudiantes sobre las experiencias profesionales en políticas de protección a la adolescencia, y ella decía que en este momento ni siquiera se está yendo a los territorios, ¿no?, sino que el trabajo se hace como desde el escritorio, desde el centro, ¿no?, lo cual, digamos, implica un retiro, pero realmente como fotográfico del estado, ¿no?, frente a este desamparo y esta vulnerabilidad de la cual hablaba Silvana recién, ¿no? Entonces, digamos, ¿con qué nos encontramos nosotras ahí, y que ustedes pueden haber leído en este libro, ¿no?, es que, bueno, sí, podíamos decir que la gran figura ahí era el adolescente infractor, ¿no?, eso era lo que había que hacer algo con eso, ¿no?, lo que había que diagnosticar, lo que había que poder trazar un plan de acción, ¿no?, pero ¿qué es lo que nos encontramos, digamos, cuando vamos a hacer ese plan de acción, ¿no?, primero que nada nos encontramos frente a adolescencias absolutamente vulneradas en forma estructural, ¿no?, entonces quiero decir, adolescencias que sí posiblemente ponen en riesgo a la ciudadanía, ¿no?, no vamos a negar la posible peligrosidad, ¿no?, pero que están en riesgo, se entiende que están en una situación de enorme desamparo, ¿no?, y que entonces, bueno, se trataba de alguna manera de ligar, ¿no?, a estos chiquilines, más que nada, porque eran más que nada chiquilines, o sea, varones, ¿no?, a, bueno, a los servicios de salud, a la educación, ¿no?, ¿y qué es lo que una ve ahí, no?, es como realmente la falta de trama, ¿no?, la falta de trama que hace que en definitiva también las acciones del Estado es como que caigan en una especie de vacío, digamos, ¿no? Entonces ahí en algún momento con Silvana hicimos una presentación que nos fuimos allá a Buenos Aires, aún las dos, ¿no?, y de alguna manera nuestra posición tenía que ver como con también interrogar, ¿no?, esta forma de estar del Estado, ¿no?, que de alguna manera parece que ponía el foco como en una suerte, digamos, como de cuestión de mucha orientación ubicada en el adolescente, ¿no?, pero que realmente perdía de vista la trama, ¿no?, de enorme abandono que había allí, ¿no? Entonces eso, bueno, digo, eso nos llevó a nosotras a, bueno, a muchas disputas, ¿no?, a muchas discusiones, digamos, como con los efectores de las políticas también, ¿no?, en esto de, bueno, por ejemplo, teníamos determinado tiempo para actuar, ¿te acordás?, o sea, determinado tiempo, después de ese tiempo no se podía como hacer más nada, ¿se entiende?, o sea, el programa se retiraba, era como un fallo, ¿no?, entonces ahí una se preguntaba, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a darle a los adolescentes para que confíen incluso en nosotras y confíen en ese Estado que en definitiva ha sido generalmente muy expulsor y muy ausente, ¿no?, porque estos pibes, o sea, antes fueron a un liceo que no los acogió, o sea, hubo un montón, digamos, como de abandonos previos, y eso de alguna forma, y acá ya para dejarle la compañera, ¿no?, como, quiero decir, como ubicar esto de que podríamos, ¿no?, si uno pensamos esto en las adolescencias de cada quien, y de las crisis, yo podría decir, bueno, 2020, COVID, ¿no?, encierro, bárbaro, 2002, ¿no?, yo de esa me acuerdo perfecto, como una mujer joven que era en aquel entonces, pero también me acuerdo de 1982, cuando reventó la tablita, que ahí tenía 11 años, ¿no?, entonces yo que tengo 53 años, puedo hablar, ¿te das cuenta que lo que dice Blake Mark, por algo de Silvia Blake, o sea, tiene razón, claro, ¿no?, es como una cosa que vos decís, bueno, hay una biografía que está como tabulada, digamos, por cimbronazos, ¿no?, y que hay que hacer algo como con eso, digamos, ¿no?, entonces ahí un poco, digamos, por eso como que la idea también era como desanclar, digamos, la vulnerabilidad, digamos, de la extrema pobreza también, ¿no?, y pensar, digamos, como, bueno, otros impactos, ¿no?, de sufrimiento social, ¿no?, que hacen, digamos, al sufrimiento subjetivo. Dejo la palabra, Adri. Bueno, gracias, y bueno, mientras las escuchaba, también pensaba, ¿cuántos denominadores comunes? Bueno, yo les voy a contar, bueno, ya Rosana decía cómo nos encontramos cuatro docentes de la Facultad de Psicología con nuestros estudios, nuestras investigaciones, nuestros resultados de tesis de posgrado, y habiendo trabajado con diferente población adolescente, empezamos a encontrar como determinados denominadores comunes, por ejemplo, uno que tiene que ver con el desamparo. En mi caso yo trabajé con adolescentes que son hijos de trabajadores de la salud. Trabajé en realidad con esta población, que era una población post-crisis 2002, ¿verdad? Post-crisis, en realidad ahí trabajé a lo largo, con un material a lo largo de 10 años, prácticamente la población que se fue estudiando. Bueno, ¿por qué surge esto? Bueno, surge en principio porque, bueno, de alguna forma se había empezado como a observar como determinados, determinadas observaciones clínicas que tenían que ver con que, bueno, problemas vinculares, algo tenía que ver también con depresión, con ansiedad, que tanto hoy por hoy, ¿verdad? Lo estamos viendo. Pero, bueno, eran observaciones clínicas, pero no habían habido aún investigaciones, entonces, bueno, yo me propongo entonces investigar en torno a eso. Y, bien, y de estos, de esta población adolescente surgen determinados datos, que nosotros, bueno, con Silvana, Rosana, con Sandra, los ponemos como a trabajar, y yo les hacía hincapié en esto de que eran hijos de trabajadores, con determinadas características, este, trabajadores con muchas jornadas laborales, este, ¿verdad? Con muchas horas de trabajo durante el día, pero que después también, bueno, nos llevó a pensar que no solamente, este, los trabajadores de la salud, ¿verdad? Trabajan tantas horas, pero, bueno, especialmente en este caso sí. Y, ¿qué pasaba? Que muchos de estos chicos, de estos jóvenes, quedaban mucho tiempo solos en sus casas, y entonces, bueno, quedaban muchas veces apuntalados por alguna abuela, si estaba, algún hermano. Esto, en un aspecto, si lo pensamos desde lo que es la familia. Pero también veíamos, este es un aspecto, pero después nos encontramos justamente con otros adolescentes, ¿verdad? Otros adolescentes que, en realidad, no están sostenidos. Muchas veces también la familia no es el único sostén o el mejor sostén, ¿verdad? Porque empezamos a ver, bueno, qué lugar tienen las instituciones, también como referentes, esto también, ¿no? Lo hablábamos, no hablamos, este, solamente de referentes adultos, sino que hablamos también de lo institucional, cuánto se puede hacer, ¿verdad? Este, y no perder de vista que también, bueno, la adolescencia es una producción social, cultural, y que también nos habla de los tiempos en los cuales vivimos. Entonces, tiempos de crisis, tiempos de pandemia, diferentes crisis, como tú traías, ¿verdad? Y que, bueno, y que eso también va siendo marca. Pero no solamente en los adolescentes, también en nosotros, los adultos, ¿verdad? Este, por eso yo tomo mucho el texto de Silvia Diseñi, que ya en su título, ¿verdad? Que está titulado Adultos en crisis, jóvenes a la deriva. Y cuánto de eso nos lleva a pensar y cuánto de eso sigue estando vigente, ¿no? En la importancia de un adulto referente, pero por sobre todo también que haya algo de referente. Institución, llamémosle, bueno... Algo que esté ahí pudiendo apuntalar. Y en contextos de crisis, obviamente estamos también todos inmersos en eso. La prueba fue la pandemia. No solamente, ¿verdad? Fueron los sufrimientos adolescentes, sino que también fueron sufrimientos de todos, ¿verdad? De los padres que también tenían que operar desde sus roles, y por supuesto también las instituciones que tuvieron que acomodarse. Entonces vemos que permanentemente la necesidad de estar atentos y, bueno, yo rescataría también este concepto que trabaja tanto Marcelo Viñar, que tiene que ver con el proceso de subjetivación adolescente, ¿verdad? Que involucra varios aspectos, entre otros, entre los cuales lo social, lo sociocultural, tiene mucha importancia, ¿no? No solamente todo lo que tiene que ver con lo educacional, lo familiar, ¿verdad? Lo cultural, sino también todo lo que está atravesado por lo social. Y creo que por ahí me parece que podemos dar pie a los comentaristas. Muchas gracias. Un cambio de posición subjetiva nunca viene mal. Bueno, nosotros vamos a hacer los comentarios de este libro. Va a empezar Pablo Casal, él es licenciado en Psicología, especialista en Psicología en Servicios de Salud, maestrando en Psicología Clínica UDELAR de la Corte 2023, docente asistente del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología UDELAR, docente asistente en Unidad de Salud Mental en Comunidad de la Clínica de Psiquiatría de la Facultad de Medicina UDELAR. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a todos y todas las presentes, agradecer a las autoras por este regalo que dan a la comunidad de psicología de este libro que yo creo que tiene muchos aportes. Para pensar y discutir, me parece interesante esto que planteaba Silvana, dejar abierto el título como una pregunta, porque si algo ofrece este libro, más que certezas, son reflexiones y problematizaciones sobre temas para que cada uno también de esa lectura pueda tomar lo que más le sirva y aplicarlo en sus prácticas de la forma en que pueda. En ese sentido, quería hacerles algunos comentarios y revisando algunos distintos conceptos que aparecen en el libro que resonaron como en mí, que fueron como vinculándose con otros distintos autores, como hacemos todos en este proceso de asimilación de algo nuevo. El libro refleja la experiencia de los profesionales en distintos espacios de inserción en psicología. Bueno, ya hablamos un poco del currículum de todas ellas y me parece que lo que destaca son qué cosas encontraron ellas en común, tanto en un adolescente que consulta con un modelo de familia, quizá de padres trabajadores, como decía Adriana, con determinado contexto, como en la clínica privada, como puede ser por otro lado, como en situaciones de institucionalización y now, como plantea por ejemplo Sandra Sena, y ellas logran, si bien toman siempre en cuenta esto del contexto, logran extraer algunas características también particulares que hablan de cómo se entiende la adolescencia en sí. Me parece que ellas trabajan críticamente varias definiciones de este término, qué significa ser adolescente, planteando que la forma en que decidimos nombrarlo marca diferentes paradigmas de comprensión y por lo tanto diferentes formas de intervenir con estos adolescentes. Para ellos se sirven de los aportes de varias disciplinas, en esto yo resoné bastante en cuanto a mi tema de investigación y maestría, tiene que ver con la interdisciplina y ellas se valen de, como mencionaban, distintos autores de la antropología, de la sociología y logran hacer una construcción conjunta interdisciplinar de los conceptos que trascienden solo las nociones como, si bien están muy presentes las nociones psicoanalíticas, logran llegar como un paso más y tomar también prestado de otros espacios. Siempre parándose desde el paradigma de la complejidad, entendiendo la multicausalidad de los problemas encontrados en la clínica, ameritan discusiones e intervenciones multidisciplinarias para poder abordarlas. A lo largo del texto se habla de adolescencias en plural para destacar las vivencias singulares de cada uno de los sujetos que las transitan y las encarnan. Se contemplan dimensiones culturales, históricas, más económicas en las definiciones, plantean una relación bastante interesante con la cultura hipermoderna de lo efímero, de lo cambiante, este estado como de mutación o de devenir constante que se plantea hoy en día, con valores poco claros o inestables donde a decir de las autoras se condena a los y a los adolescentes o jóvenes a no poseer aquello que la propia sociedad no les da. El texto sirve de la noción de producción de subjetividad para intentar echar luz sobre la intrínseca relación entre cultura y sujeto entre los adolescentes y la sociedad que los produce y les asigna un lugar en un juego de roles adjudicados y asumidos cuyo abanico de modelos identificatorios o las distintas posibilidades de ser se encuentran actualmente coartados y limitados. Esto yo lo relaciono con el concepto por ejemplo de contrato narcisista traída por Pierre Lanier que si bien refiere al, que es una de las autoras que refieren también en el libro, pero si bien el contrato narcisista originalmente tiene que ver con el grupo familiar como primer espacio de socialización se plantea que este espacio debe brindar al individuo las condiciones para que el sujeto pueda advenir y convertirse justamente en un ser social este contrato tiene una doble implicancia en la que todos ganan algo el sujeto es criado se hace de un lugar en la vida social adquiriendo un conjunto de normas y habilitaciones y la familia adquiere un portavoz que respite su discurso de origen su misión constitutiva original y la mantendrá viva cuando los adultos actuales ya no puedan hacerlo y me surge esta pregunta de bueno qué van a decir los adolescentes en el futuro sobre cómo fueron sus adolescencias cómo se va a transmitir ese mensaje en las palabras de las autoras el tránsito por la adolescencia implica una tarea de reorganización identitaria el adolescente vuelve su mirada hacia sus orígenes en busca del nexo que lo une a su familia que lo ancla en una cadena filatoria que lo incluye como parte de una geneología busca quién es de dónde viene para luego por preguntarse hacia dónde va y organizar un proyecto vital creo que una de las ideas principales que aparecen en este libro es los problemas de los adolescentes actuales en constituir un proyecto vital en poder pensarse en términos de futuro quedar anclados en un presente que los ahoga entra en juego la noción de apuntalamiento traída por las autoras como función necesaria para dar un marco de referencia y contención en la cual el adolescente podrá crecer y desarrollarse sanamente en la medida en que las posibilidades de su entorno le permitan construir su propia narrativa otra noción principal en este libro que nunca es aislada de las influencias que ejercen las narrativas de los otros al respecto podría pensarse que la pregunta que el libro propone a su lector es qué sucede cuando las vivencias subjetivas de los adolescentes se ven atravesadas por la interrupción de la violencia en los espacios que deberían ser de cuidado Silvana creo que hablaba hoy también de las familias que si bien tradicionalmente protegían hoy quizás son el centro de la violencia cómo transitar la adolescencia cuando las figuras que deberían brindar este apuntalamiento formativo configuran imágenes de peligro y desesperanza se manejan para esto en el texto diversas definiciones y cifras sobre violencia intrafamiliar se discute el vínculo y repercusión en los adolescentes se plantea que los cambios y el debilitamiento de la institución familia debido a situaciones de violencia configuraciones inestables exigencias laborales de gran carga horaria como mencionaba Adriana hoy llevan al desamparo y ubican a los adolescentes asumiendo roles de responsabilidad que no corresponden a su edad por ejemplo en la crianza de hermanos menores a partir del comentario sobre las tesis de maestría Silvana Continua Adriana Tortorella se traen desde la clínica con adolescentes vivencias de vacío angustia desolación aislamiento depresión el desamparo subjetivo llega como vivencia totalizante que imposibilita otras formas de vida priorizando la supervivencia por sobre todo otro aspecto imposibilidad de resolución sin la participación de un otro que articule un posible rescate subjetivo y acá me parece interesante mencionar como acotación algo que se comentaba recién la importancia de compartir tiempos de espacio subjetivo con los adolescentes porque quizás en un modelo como más de familia tradicional en los cual los cuidadores no trabajaban tantas horas terminamos cayendo en esta cuestión de que lo importante es compartir tiempo cronológico con el adolescente y me parece que acá lo importante es compartir tiempo subjetivo tiempo de calidad porque si estamos ocho horas juntos pero cada uno con su celular en realidad eso no no genere el apuntalamiento necesario para poder sostener esto que estamos planteando como crecimiento y esto es a todas las edades no son la adolescencia en relación a esto las autoras plantean que las instituciones referenciales pueden oficiar de manera compensatoria apoyos faltantes y dar sostén necesario en la construcción de subjetividad sin embargo advierten que si las instituciones no albergan ni sostienen al joven dejan a los adolescentes a la deriva como parte de la discusión sobre el tema en el libro se redirige muy hábilmente la atención a la situación de los padres y cuidadores principales preguntándose por qué ya no logran conformarse como referentes pensemos que esto es prepandemia pero sin embargo creo que aplica bastante aparecen en los relatos padres deprimidos muestras de desamor que transitan a trompicones sus procesos vitales e incluso la tramitación de lo que fue su propia adolescencia distintas condiciones que los imposibilitan de ponerse en un rol de responsables de alguien más padres inseguros que no quieren dejar de ser jóvenes ellos mismos como una cita en la era de la hipermodernidad verse como un adolescente tener un cuerpo adolescente y mantener formas de relacionamiento adolescente aparecen como una ambición generalizada tanto de adolescentes como de adultos estos referentes no referentes no logran asumir un rol de autoridad y terminan desempeñando un rol de compinche o igual borrando las necesarias barreras generacionales no pueden poner límites y obligan a adolescente a crecer a adultizarse y ser quien aconseja y salva a sus padres a quien termina viendo no como protectores sino como personas en las que es necesario proteger por su fragilidad esto pone a los adolescentes en una condición directa de vulneración da la prohibición de su derecho a ser adolescentes haciéndose cargo hasta decisiones de la economía familiar cuando no a trabajar a temprana edad así los modelos identificatorios se ven cejados el adolescente en la construcción de su identidad debe referir a los adultos perdón debe referir a los vínculos con sus pares y al mundo de internet para poder buscar lo que no encuentra en su familia la clásica rebeldía y lucha entre generaciones como intento de diferenciación se transforma en un reclamo de presencia de disponibilidad afectiva por parte de los referentes adultos ahora no ubicados en el proceso de duelo por la pérdida de la infancia sino como un reclamo afectivo por falta de apuntalamiento entra en juego la necesidad de vivir y agregaría de sobrevivir el presente como contrapuesto a la posibilidad de soñar futuros posibles lo único seguro parecería ser la inseguridad e incertidumbre que ven en sus adultos y educadores que viven el riesgo hipermoderno permanente a perderlo todo esto de las crisis que hablábamos donde la educación y el esfuerzo no parecerían dar garantías la situación de deuda constante económica y por qué no deuda emocional el cansancio y la sobreexigencia que no dan resultados en este escenario crecer da miedo como consecuencias directas de esto las autoras plantean desde su experiencia clínica que prevalece el acto en vez de la palabra por dificultades en la comunicación y la necesidad de lo inmediato se presentan dificultades para poder visibilizarse a futuro poca incapacidad de tolerancia a la espera en un libro sobre adolescentes no podía dejar de hablarse como mencionaron recién las autoras las conductas de riesgo se problematizan las presentaciones más típicas en la adolescencia y se dirige la discusión hacia los aportes del paradigma de la complejidad se plantea desde el ebretón que las conductas de riesgo son epocales y por lo tanto complejas para poder entenderlas es importante entender que el adolescente configura un intento de solución dolorosa a situaciones dolorosas a la sensación de vacío producto de la desapropiación subjetiva las autoras mencionan que las conductas de riesgo son en numerosas ocasiones una respuesta a algo que de ningún modo puede tolerarse y que por lo tanto se tiene que resolver ahora para frenar ya este sufrimiento la búsqueda de límites que recubre la búsqueda de contención ya no se encuentra en la familia en los espacios clásicos de referencia esto lleva como por ejemplo los centros educativos esto lleva a los adolescentes a buscarlos en los grupos de pares y pertinencias a bandas que si tengan reglas claras resulta interesante preguntarse si muchas de las conductas de riesgo de los adolescentes como formas de pertenecer a un grupo o de impresionar a los miembros del mismo no deben su carácter de extremo o en presentaciones más extremas que las que aparecían clásicamente en respuesta a esta desesperada búsqueda de aceptación y contención que se requiere de tales grupos por su inexistencia justamente en otros la heteroagresividad el consumo la preocupación por el cuerpo pueden ser entendidas como parte de una necesidad adolescente de experimentar en la construcción de su incipiente identidad pero en la actualidad se ven revestidas de excesos que sobrepasan la típica impulsividad de la edad y desafían a los clínicos una reflexión constante sobre la delgada línea entre lo esperable y lo patológico en esta etapa sobre el tema de minoridad que me parece que es algo que problematizan bastante en el texto después justamente el compañero va a hablar un poquito más sobre eso pero me parece interesante el planteo de las autoras sobre el limitado abanico de modelos identificatorios que ofrece la sociedad actual a sus adolescentes es decir las formas en las que se ve los jóvenes en esta etapa como opciones de identificación como un proyecto a futuro o como un problema en el presente justamente ligado a esto último es que aparece la noción de minoridad me parece sumamente interesante como plantean las autoras una oposición entre el concepto de menor y niño como dos dialécticas opuestas y a su vez complementarias porque necesitan de la otra para poder definirse la minoridad plantean las autoras es esa otra infancia opuesta la niñez que proviene de sectores históricamente excluidos con filiaciones que exceden al contrato conyugal y que se presentan como familias en las que se sospecha su capacidad de ser soporte del gobierno de cuerpos y almas infantiles mientras que la niñez es un término que habilita pensar en futuro la minoridad ata al sujeto a la carencia y dispone unos destinos de los cuales es difícil escapar los adolescentes de la minoridad habitan en los márgenes recorren circuitos institucionales que les limitan y en ocasiones hasta le quitan el derecho a ser adolescentes transformándolos en menores cuando no en menores infractores estas afirmaciones me recordaron mucho a unos dichos que escuché hace poco por parte de un activista político argentino artista Tiziano Cruz que refirió en prensa la adolescencia es un privilegio de clase pertenezco a una parte de la población en la que un día se es niño y al otro día ya se es mayor de edad en relación al concepto de vidas en minoridad se hace referencia ampliamente a la tesis de Sandra Sena que hoy no podía estar presente con nosotros quien recoge el discurso de adolescentes que crecieron en Inau con poca o nula participación de sus familias de origen para comprender a esta población las autoras ponen foco en los procesos de historización involucrados en la construcción narrativa de los propios adolescentes cómo construyen sus narrativas justamente las formas en que se autodefinen y proyectan lo que condiciona sus acciones sentimientos y vivencias la necesidad humana básica de conocer la historia para poder pensarse en el presente y poder proyectarse a futuro lo interesante de este caso de estudio que ella trae es que se discute sobre la posibilidad real que tienen de hacer esta construcción autobiográfica quienes crecen en dispositivos de cuidados institucionales cuando su historia es invisibilizada negada y atravesada por discursos ajenos siempre está atravesada por discursos de otros pero en este caso es atravesado por discursos de otros que ni me conocen los niños institucionalizados no suelen tener fotos o relatos de su origen no tienen a quién pedírselos ya que las propias familias son silenciadas descreditadas institucionalmente y cargadas con el estigma de ser quienes no pudieron hacerse cargo en este aspecto se convoca indirectamente a pensar en los prejuicios sociales que encarnan los propios profesionales que trabajan con adolescentes dimensión que si bien no se explica en el libro aparece en el subtexto de toda la producción las autoras invitan a problematizarse sobre las fortalecias y debilidades de cada uno de los estilos de institucionalización que ofrece INAHU y de los sentidos de familia que logran los adolescentes construir en estos espacios me parece interesante pensarlo considerando la influencia de esto en la construcción de las propias narrativas vitales y expectativas a futuro que se cristalizan en la máxima identificatoria de la estima social cuando un adolescente dice en el texto yo soy de INAHU se menciona que reiteradas veces las instituciones totales justamente por ser instituciones totales revictimizan al repetir situaciones de pérdida ya que focalizan en la institucionalidad en lugar de hacerlo en los requerimientos de los jóvenes allí se enumeran cambios repetidos de lugar de residencia separación de hermanos regímenes de encuentro entre familias biológicas y hijos en consistencia en los cuidados que no permite generar una narrativa coherente y extendida en relación a ello se plantea que para algunos adolescentes tomar el camino de la transgresión y esto es lo que me parece uno de los aportes más interesantes de este libro tomar el camino de la transgresión puede revestir un intento de forjar algún tipo de identidad la vulneración la fragilidad pueden encubrir una necesidad de reconocerse y de ser reconocidos aunque sea en el acto transgresivo se trae en los desarrollos de Janine 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 quien señala que muchos adolescentes pueden buscar en lo destructivo una forma de reaccionar ante el terror de verse desdibujados en un mundo sin lugar ni oportunidades asimismo el proceso de institucionalización desde temprana edad presenta consecuencias que toman muchas veces la forma de conductas de riesgo que suelen verse como problemáticas al respecto el libro se plantea sobre el silenciamiento de las adolescencias tema que va a tomar Joel también que resultan objeto y no sujeto de las intervenciones como cita a las que no se les explica qué está sucediendo con ellas tampoco se les pregunta qué sientan o piensen al respecto y donde la institucionalidad y la población en general se sorprende cuando las preguntas de estos jóvenes aparecen escritas en los cuerpos y en acciones excedidas por último el libro se enfoca en las políticas públicas dirigidas a adolescentes infractores de la ley toma como modo de ejemplo análisis del programa de gestión integral de seguridad ciudadana HISC 2016 plantea una política pública de carácter intersectorial para trabajar con adolescentes que cometieron conductas delictivas se discute sobre la dificultad de aplicación de programas generalistas que no rescatan lo singular de la conducta de infracción en el caso de cada adolescente y de la vinculación de la misma con su entorno familiar cómo reaccionan los familiares si son parte de la propia conducta delictiva si es un entorno protector o es un entorno violento para ello se traen relatos de varios casos en los cuales la herramienta propuesta por la aplicación de política pública no responde a las complejidades que revestían la historia y la conducta delictiva de ese sujeto es a partir de esta incompresión que se ponen en marcha políticas públicas no ajustadas a lo que los jóvenes requieren fortaleciendo los circuitos de repetición transgeneracional y de violentación políticas públicas que no profundizan sino que quedan en la superficie que no buscan resolver los sufrimientos detrás de los procesos de institucionalización los padeceres explicitados en los actos transgresivos ni en las conductas de riesgo severas intentar disminuir los factores de riesgo intentar disminuir los factores de riesgo no es suficiente las dinámicas barriales y territoriales institucionales y familiares son parte del entramado de las mismas conductas delictivas en que se ven inversos los y las adolescentes para cerrar citado por las autoras Graciela Clancini plantea que los jóvenes no son el futuro sino el presente de la sociedad ya que como se presentan reflejan y van reproduciendo lo que la misma sociedad les ofrece la frase resuena con la máxima planteada por Nelson Mandela ya conocida por todos el verdadero carácter de una sociedad se revela en el trato que da su niñez luego de leer este libro estaríamos en condiciones de reformular la frase y plantear que el carácter de una sociedad se refleja también en el trato en que da sus adolescentes y en las formas en que reconoce su singularidad habilitándose a anunciar su historia para construir su futuro bueno ahora vamos a escuchar a Joel Mezano licenciado en psicología maestrando en psicología clínica corte 2023 integrante del dispositivo de consulta psicológica en el consultorio jurídico Apex Cerro Udeler bueno voy a intentar no ser reiterativo ya que Pablo hizo un excelente recorrido este es tuyo de todo el libro así que voy a conceptualizar y capitalizar la noción que presentan las autoras del término experiencia y también del posicionamiento frente a la conceptualización de la adolescencia contrastando el enfoque evolutivo y desarrollista respecto del enfoque dinámico que supone un alto grado de complejidad parándose en otro paradigma como lo traía Edgar Morin el paradigma de la complejidad después comentaré de forma articulada algunos conceptos como el de apuntalamiento amparo y desamparo respecto de mi tema de investigación junto con el de minoridad e infracción y por último una breve síntesis las autoras las autoras colocan la experiencia en el centro no como opción ociosa dicen sino con el objetivo de pensar y elaborar los modos en que se construyen miradas y pronósticos profesionales así como diseños de políticas públicas sobre estas poblaciones este enfoque que presentan las autoras en el texto me hizo recordar otro texto llamado experiencia y alteridad en educación de Carlos Escliar y Jorge La Rosa me pareció interesante recordar algunas citas ya que pueden servir justamente a entender la riqueza de colocar las experiencias en el centro de una producción algunas de las citas dicen así para empezar podríamos decir que la experiencia es eso que me pasa no eso que pasa sino eso que me pasa la experiencia supone en primer lugar un acontecimiento o dicho de otro modo el pasar de algo que no soy yo y algo que no soy yo significa también algo que no depende de mí que no depende ni de mi saber ni de mi poder ni de mi voluntad que no soy yo significa que es otra cosa que yo no hay experiencia por tanto sin la aparición de un alguien o de un algo o de un eso de un acontecimiento en definitiva que es exterior a mí extranjero a mí extraño a mí que está fuera de mí mismo que no pertenece a mi lugar que no está en el lugar que yo le doy que está fuera de lugar la experiencia supone por tanto una salida de sí hacia otra cosa un paso hacia otra cosa hacia ese ex del que hablábamos antes hacia ese eso de eso que me pasa pero al mismo tiempo la experiencia supone también que algo pasa desde el acontecimiento hacia mí que algo viene hacia mí que algo me viene o me adviene ese paso además es una aventura y por tanto tiene algo de incertidumbre supone un riesgo un peligro si la experiencia es eso que me pasa el sujeto de la experiencia es como un territorio de paso como una superficie de sensibilidad en la que algo pasa y en la que eso que me pasa al pasar por mí o en mí deja una huella una marca un rastro una herida lo significativo aquí es poder traer a primer plano las características de este significante que es experiencia que puede pasar inadvertido pero que puede sin embargo cambiar el curso de análisis de esta producción si tomamos a la adolescencia desde un enfoque de la complejidad necesariamente se debiera poder contemplar los modos de producción de subjetividad la subjetividad como configuración subjetiva según González Rey entrelaza condiciones materiales y simbólicas de existencia en las que inciden las instituciones sociales que matizan el proceso de socialización del sujeto y revelan el modo singular de estar en el mundo junto con sus otros vínculos por lo tanto y tal como plantean las autoras una postura desde un modelo integral o ecológico sobre la adolescencia contiene una visión compleja del proceso de subjetivación adolescente es la integración de varios sistemas interactivos es importante comprender a la adolescencia como un proceso único resaltando la incidencia del momento socio histórico y cultural en que se desarrolla a la vez que hace lugar a lo circunstancial tomando la adolescencia desde este lugar es posible introducir el concepto de condición adolescente planteado por Cao y citado por las autoras el cual es un andamiaje teórico construido a partir de la experiencia clínica con adolescentes de naturaleza compleja que pretende comprender el proceso de subjetivación adolescente como construcción implica las nociones de reformulación psíquica remodelación y reconstrucción subjetiva deviniendo en un modelo epistemológico integral y ecológico dicen las autoras el adolescente necesita apuntalarse o apoyarse en los otros cuando los apoyos y el apuntalamiento en esa urgencia identificatoria no aparecen en las formas de paternidad de estilos parentales o ciertos estilos de padres los apoyos sociales en los padres en los pares perdón cobran relevancia es decir que frente a la falta de apuntalamiento aparecen los pares como protagonistas desarrollan Cao desarrolla el concepto de apuntalamiento concepto fundamental para la estructuración formación y desarrollo de la subjetividad lo divide en dos instancias la primera instancia es el apoyo sobre la base original que durante la adolescencia está relacionada con las primeras imágenes parentales luego tiene lugar la modelización el proceso de identificación desidentificación y reidentificación la segunda instancia es la ruptura crítica durante el proceso de subjetivación adolescente da lugar a la transcripción que es el reposicionamiento del sujeto en las dimensiones intrasubjetiva e intersubjetiva dentro del campo representacional es decir el apuntalamiento deviene en la aparición de un otro es necesario que exista desde la niñez otro que ampare acompañe y apuntale cuando esto no sucede tiene lugar la noción de desamparo subjetivo también planteada por Cao y con eso un sentimiento de vacío para casas de Pereda el amparo implica otro que rodea y remite a todo aquello del orden de la realidad afectiva que protege de las fuerzas exteriores del posible daño y al mismo tiempo entraña en el orden de la vivencia la necesidad expresa de un afecto de compromiso libidinal del otro en esa función de cuidado y protección las autoras plantean que frente a la falta de apuntalamiento apoyo familiar y desamparo en los vínculos con las referencias adultas las relaciones familiares y los propios conflictos se transforman con niveles de tensión tales que se entra en la lógica de la violencia intrafamiliar como forma de expresión ahora bien cuáles son las consecuencias de que ese otro no aparezca no apuntale no acompañe según continuo las consultas de adolescentes en servicios de salud con conflictos con padres y madres implican episodios depresivos o intentos de autoeliminación como forma de resolución de la conflictiva intrafamiliar es importante destacar aquí que los factores que posibilitan la resolución de la conflictiva en estos casos eran el grupo de pares de vuelta que tomaban relevancia habíamos dicho recién apoyos familiares que no estaban en conflicto con el adolescente en ese momento sumado al apoyo instrumental de instituciones educativas referentes y algunos profesionales intervinientes Senna plantea que en las que en las situaciones en las que el desamparo llegó a su máxima expresión en las que los y las adolescentes debieron residir en instituciones de cuidado previo a la institucionalización habían vivido situaciones de violencia intrafamiliar que imposibilitaron la continuidad de la convivencia por su parte Tortorella realiza un estudio de consultas adolescentes en un servicio universitario que brinda atención psicológica a funcionarios de la salud y sus familiares manifiesta que el término adolescencia resulta fértil para dar cuenta de las dimensiones sociales y culturales que la construyen sin perder de vista la experiencia singular de cada vida adolescente según la autora producir conocimiento desde el paradigma de la complejidad permite conceptualizar y dar sentido a las subjetividades adolescentes en la actualidad ya que la pérdida de ideales podría dejar a los y las adolescentes muy vulnerables y con ausencia de perspectiva al futuro esto introduce el concepto de minoridad adolescente el cual se desarrolla en el libro como plantea Krausskopf las políticas públicas dirigidas a esta franja etaria en nuestra región se anudaron a lo largo del siglo pasado en torno a dos construcciones de lo juvenil la del o la joven como promesa de futuro y la del joven como problema para los jóvenes como promesa de futuro el sistema educativo funcionó como un anclaje que permitía la formación del o la joven para su futura inserción dentro del sistema productivo habilitando grados dispares de movilidad social con relación a la generación de los padres y las madres pero para los segundos serán las políticas de tipo focalizadas las que se encarguen de disponer dispositivos institucionales e intervenciones orientadas al tratamiento de las situaciones de abandono sexualidad especialmente femenina infracción adicciones entre otros en estos casos él o la joven ya no funciona como un proyecto de futuro sino como un problema del presente costigagliano desarticulan pretensiones monolíticas del término infancia diferenciando los términos de niñez y minoridad la niñez es esa infancia infancia afiliada dentro del matrimonio y pasible de ser alfabetizada en la escuela supone la existencia de una familia constituida dentro de los parámetros normativos patriarcales que hacen alianza con la institución escolar en tanto espacio de inscripción de los valores del estado-nación la minoridad plantean las autoras es esa otra infancia que ya lo mencionó Pablo también que proviene perdón que me perdí un poquito acá la minoridad plantean las autoras es esa otra infancia que proviene de sectores históricamente excluidos con filiaciones que exceden al contrato conyugal y que se representan como familias de las que se sospecha su capacidad de ser soporte del gobierno de cuerpos y almas infantiles mientras que la niñez es un término que habilita a pensar en futuros la minoridad ata al sujeto a la carencia y dispone unos destinos de los cuales es difícil escapar el abandono y la infracción son posiciones que definen se conjugan y conviven en las situaciones de minoridad y que van mucho más allá de los 18 años dicen las autoras se revelan como marcas psíquicas y subjetivas que atraviesan las biografías de los sujetos y se inscriben en las relaciones intergeneracionales las vivencias de sin sentido de imposibilidad de investir el futuro y de profunda desesperanza con relación a vivir una vida vivible son recurrentes en los y las adolescentes atravesados por estas situaciones de abandono social e infracción y disparan un profundo sufrimiento psíquico que se traduce en numerosas oportunidades en conductas de riesgo que más tarde o más temprano se revelan en heteroagresividad y autolesión las historias de los y las adolescentes en las márgenes de la sociedad y de las instituciones impactan sobre los cuerpos de estas adolescencias es oportuno detenernos en este punto en el consultorio jurídico del Apex se presentan asiduamente diversos motivos de consulta algunos de ellos refieren a la tenencia y regímenes de visita de progenitores u otros familiares o tutores responsables se disputan entre las distintas partes de quien debe de con quien debe estar el niño la niña o el adolescente muchas veces sin contemplar lo que ellos o ellas quieren simplemente se transforman estos adolescentes o estos niños y niñas en territorios de disputa quedando rehenes de las tramas intrafamiliares y contextuales que vulneran sus derechos de forma sistemática y estructural en muchos casos incluso el niño niña o adolescente no es parte de esta resolución aunque en el proceso jurídico quede representado luego por un abogado o abogada aquí queda evidenciada la necesidad de pensar en las resoluciones de las conflictivas familiares de forma interdisciplinaria propiciando la contemplación de la complejidad que impone cada sujeto respecto del tema de investigación que propongo en la maestría la importancia de la psicología en la consulta jurídica refiere a la complejidad que revisten los motivos de consulta y que han de pensarse o debieran al menos pensarse ya no desde el enfoque desarrollista de esta etapa evolutiva sino como se citó anteriormente desde una postura de un modelo integral o ecológico sobre la adolescencia que contenga una visión compleja del proceso de subjetivación adolescente integrando puntos de vista diferentes que enriquezca la resolución de la conflictiva para poder elegir el mejor escenario posible para cada sujeto adolescente en el segundo capítulo del libro se habla de los motivos de consulta de adolescentes en los servicios de salud poniéndose de manifiesto que los y las adolescentes frente a la falta o falla de los apoyos familiares o referentes adultos dentro de su circuito familiar más próximo consultan porque se desestiman los padecimientos o los riesgos generando una dinámica en la que el adolescente o la adolescente sufre a solas esto genera la experiencia de sensaciones de soledad y desamparo ya que se sufre a solas también se identificaron conductas más activas citando a las autoras como la evitación restricción o retraimiento del entorno familiar acompañada de emociones como confusión incomodidad desconfianza cansancio entre otras es menester la presencia de un otro significativo que esté allí disponible y dispuesto para lograr una transformación de acciones del sujeto adolescente que es esto un poco que decía Pablo que ese otro significativo tiene que estar disponible no alcanza con estar físicamente presente en una misma casa sino que tiene que estar disponible salir al encuentro de ese adolescente surge la necesidad de apoyaturas institucionales otros que estén dispuestos a sostener el adolescente aquí es percibido como frágil desvalido en desamparo con posibilidades de incursionar en conductas de riesgo como adicciones marcas en el cuerpo autolesiones etcétera en estos casos prevalece el acto en vez de la palabra con dificultades en la comunicación y la necesidad de lo inmediato presentan dificultades en la visualización de un proyecto futuro desánimo frente a lo existente incapacidad de tolerancia a la espera dificultades en la orientación vocacional y acá de vuelta a lo que decía Pablo de la importancia de pensar el proyecto vital de estas adolescencias algunas de las conductas de riesgo que se presentan como motivos de consulta tienen que ver con los cortes y las autolesiones según algunos terapeutas tiene que ver con modas que se instalan en tanto otros mencionan que son formas alternativas no apropiadas de comunicación diferentes modos de expresión de los afectos así como expresiones patológicas en tanto se cristalizan como formas de existencia estos adolescentes presentan un entorno familiar con adultos agotados que hacen transmisión del agotamiento son adultos en crisis con poco tiempo disponible para los adolescentes esto genera dificultades en la comunicación no facilitando la empatía se genera un corte generacional lo que quiere decir un distanciamiento distanciamiento de adultos con adolescentes y así es que aparecen los pares como sostén mientras la familia aparece en retiro los pares cobran relevancia las existencias adolescentes cuestionan el accionar profesional de las diferentes disciplinas surgen interrogantes de los encuentros y desencuentros que se suceden entre generaciones en las familias en las consultas psicológicas en el sistema de salud instituciones de amparo y dispositivos específicos para el tratamiento de conducta de riesgo e infractor ante la ley penal algunos conceptos de esta rica producción como son el concepto de apuntalamiento amparo y desamparo conductas de riesgo proceso de subjetivación adolescente minoridad entre otros son indispensables para el trabajo con esta población las adolescencias ningún profesional cercano a ellas debería desconocerlos con esto me refiero a la complejidad que supone esta etapa y la condición adolescente según refieren las autoras comprender los lugares por los que transita la subjetividad en plena construcción de un sujeto que está atravesando su experiencia adolescente impone características específicas de cada momento a lo largo de los años de la etapa evolutiva y difiere en cada vida adolescente según su historia no solo hay que contemplar además las características desde el punto de vista evolutivo sino principalmente las que hacen a la configuración subjetiva del sujeto adolescente comprendiendo las dimensiones histórica cultural social y económica los límites como plantean algunos analistas son un acto de amor en tanto reconocen la otredad y ese mismo hecho genera existencia es decir el límite advierte la existencia de un otro que deviene en la propia existencia de sujeto ya lo decía Sartre quien da existencia es el otro que me mira ¿qué sucede que ya no hay otros que miren disponibles para las adolescencias? ¿acaso es por el tiempo histórico que vivimos con largas jornadas de trabajo que dispuestas al sistema productivo agotan a los adultos referentes? ¿habrán otros aspectos que aún no logramos visibilizar? en la construcción subjetiva de un adolescente su identidad y posicionamiento a nivel social están en juego y construcción constantes para poder acompañar esta conformación subjetiva esta posición del sujeto adolescente es preciso entender los conceptos antes mencionados conceptos fundamentales que surgen de las interdicciones e intersecciones de diversos ámbitos o entornos por otra parte y respecto del tema de investigación que proponga la maestría recoge todos estos aspectos para incorporarlos en la mirada de conformación de estrategias y resolución de las conflictivas que se presentan como motivos de consulta recurrentes en el dispositivo del consultorio jurídico del Apex es preciso seguir problematizando y pensando acerca del rol fundamental de la ley en tanto significante en la vida de algunas adolescencias ya que puede ser leído desde la composición subjetiva que adopta un sujeto adolescente leyendo en ella el significado que trasciende la literalidad y que debiera amparar los derechos de toda persona con esto me refiero a que si no es posible pensar que a veces la ley apuntala por primera vez a algunos sujetos adolescentes incorporar el concepto de minoridad en el trabajo con poblaciones tan vulnerables permite al decir de Agamben pensar en situación según el autor pensar en situación no descarta lo oculto sino que permite el advenimiento de lo nuevo esto resulta fundamental para poder pensar las decisiones judiciales de las vidas adolescentes que están en juego respecto de las cuales en muchos casos las respuestas que se pueden dar desde los dispositivos que debieran amparar las conflictivas sociales son insuficientes y desamparantes y para finalizar resulta de interés recordar que el arte siempre pone de manifiesto de una u otra forma aquello que no se puede denunciar que no se puede decir aquello a lo que no se le puede poner palabras en un determinado tiempo y escuchando a Pablo Estramín recordaba esas frases que citaban hablando de aquellos adolescentes del año 92 siempre los reprimen no les dan espacios y les aconsejan que vayan despacio siempre les imponen nunca les consultan los hacen callar cada vez que preguntan tratan de arrancarlos de sus ilusiones con viejas recetas y largos sermones los tratan de adultos cuando les exigen los tratan de niños cuando les prohíben ¿de qué adolescentes habla el cantante? ¿aún persisten esas adolescencias? las adolescencias actuales han perdido las ilusiones y perspectivas de futuro o como sociedad se las hemos arrebatado ¿cómo poder restituir a punto de partida de estas conceptualizaciones los lazos sociales de estas adolescencias que están tan desamparadas? ¿cómo propiciar redes que hagan de sostén frente a la falta de apuntalamientos? ¿cómo acompañar para que no sientan que se las tienen que arreglar a solas? ¿cómo devolverles y restituirles a las adolescencias la esperanza de un buen porvenir? gracias bueno nos interesaba ahora muy brevemente abrir un espacio para comentarios preguntas para quien quiera participar puede ser parte del público presente puede ser las autoras sobre los comentarios que se hicieron queda abierta el micrófono la verdad es que quiero agradecer una lectura tan dedicada tan como una una lectura como tan dedicada y como y como tan amorosa realmente ¿no? como que bueno va tomando como cada es como leer el libro otra vez le preguntaba a Rosana nosotros escribimos eso o sea es claro la resonancia que tienen los otros y cuando un texto ¿no? cuando yo decía en broma ya cuando uno produce deja ¿no? ya deja de ser suyo a mí realmente gracias gracias por los comentarios porque realmente le vi otras dimensiones a partir de la experiencia de ustedes y la integración de ustedes y cómo fueron atravesados por este texto que realmente nos al menos a mí me sorprendió que muchas cosas que podía reconocer que estaban escritas estaban leídas desde otros lugares así que gracias sí igualmente también agradecerles también como ustedes también van articulando con con sus propias experiencias me pareció riquísimo y también este escucharlos es como de alguna forma bueno la resonancia que empiezo a hacer este realmente este muy riquísimo riquísimo los comentarios y bueno también nos abren interrogantes creo que también está muy bueno para para seguir pensando ¿no? y reflexionando ¿no? creo que todos los integrantes del público pueden hablar como actuales o pasados adolescentes pero más allá de eso quizás algunos tengan experiencia también profesional en el trabajo con adolescencias en distintos ámbitos si les interese compartir algo de eso si alguna de las cosas que planteamos entre todos los expositores de alguna forma resonó con su trabajo con distintos casos que están viendo seguimos hablando nosotros entonces bueno otro elemento que ahora revisando apuntes y escuchando también la presentación de Joel que me parece que también es interesante en esto de que son lecturas como complementarias del libro haciendo énfasis en distintos puntos pero con mucho en común tiene que ver con esta noción que manejan las autoras de las conductas de riesgo principalmente de cuando aparecen dentro de familias porque a ver no hay como una teoría unificadora de que son las conductas de riesgo ni se puede generalizar en ese sentido por lo menos desde el paradigma que trabajamos pero me parece interesante como lo plantean también porque si está esta visión tradicional que Joel mencionaba de las modas de lo típico de la edad de la respuesta digamos a situaciones dolorosas o la incapacidad de tramitar algo pero hay una noción que me parece que creo que este libro tiene eso tira como muchos titulares súper interesantes y algunos los desarrolla y otros quedan como para la posteridad que me parece que eso es una riqueza muy interesante también del libro para futuros trabajos, publicaciones o quizá para nosotros que retomemos pero una de estas líneas que plantea es de la posibilidad de interpretar que también es en la línea con Le Breton pero de interpretar las conductas de riesgo como una forma de denuncia como una forma de denuncia como una fortaleza en realidad si bien históricamente se ve a los adolescentes que se cortan a los adolescentes que consumen a los adolescentes que corren picadas todas las listas de conductas de riesgo que se les ocurran como debilidad como fragilidad como respuesta a una vulnerabilidad las autoras sutilmente en un momento sugieren y esto quizá pueda ser una fortaleza en el sentido de que denuncia una situación grave es un pedido de ayuda al que tenemos que escuchar como profesionales famosos llamados de atención que en la época se decían pero bueno si alguien está llamando atención quizás hay que ver por qué me parece importante pensar en esta línea de la conducta de riesgo como una posible fortaleza o manera de denunciar que acá estoy viviendo algo malo que en mi familia están pasando cosas que no sé cómo tramitar cómo hablar pero que eso también puede convertirse como una fortaleza digo pensándolo como justamente como terapeuta adolescente creo que es un cambio de paradigma en el sentido de cómo entender la conducta de riesgo no de la vulnerabilidad sino como una posibilidad de denunciación quizá no es la más correcta quizá hay que trabajar en otras posibilidades de representar pero partir desde ahí es algo es algo de lo que agarrarse sí totalmente lo que plantea Pablo y en esto de conductas de riesgo que tiene distintas expresiones porque bueno también por ejemplo los trastornos en la conducta alimentaria lo vemos por ejemplo entre otros no solamente las adicciones como diferentes este de alguna forma trastornos que sí en donde el adolescente intenta mostrar y decirnos determinadas cuestiones y la importancia de que haya de que ese de que ese adulto puede alguna forma decodificar estar poder visibilizar que muchas veces no es fácil porque bueno los adultos están ocupados no tienen tiempo es mucho trabajo o a veces no están situaciones diversas ¿verdad? de la propia vida que bueno que nos interpela a todos porque esto también lo hablábamos en la reunión en realidad nos interpela porque a nosotros nosotros también nosotros nosotras vivimos nuestras propias adolescencias entonces bueno todo lo que implica con con esto de poder ver cuando pasan estas cosas y que bueno evidentemente tiene que ver también con que la institución también puede identificar alguien un otro un médico un maestro un profesor este porque bueno en esto de denunciar alguien denuncia pero alguien tiene que poder dar respuesta a eso alguien que lo pueda ver no sé alguien que esté ahí no importa pero alguien que esté yo trabajo con adolescentes y por algunas categorizaciones capaz que sigo siendo adolescente no importa la edad que tengo pero quería como que aportar esto de que que recién lo mencionabas vos como como tengo el miedo de que a medida de ir creciendo como olvidándome como de ese adolescente digamos como de bueno de lo por lo que he pasado y que eso me configura con quien soy y los configura también los adolescentes con quienes son entonces como que siempre me pregunto como che no está bueno que te olvides de esto de esto que viviste de esta perspectiva del ser niño que después fuiste creciendo tenés como esta perspectiva de ser adolescente también que es importante que tengas en cuenta a la hora de trabajar con adolescentes también entonces como nada como que siempre vuelvo a eso me parece como que a veces a medida que uno va creciendo como adulto cada vez esa mirada se va volviendo más adultocéntrica y vamos como perdiendo darle voz a ellos y la participación a ellos que para mí es lo más importante y uno termina aprendiendo mucho más si logra escucharlos de lo que si logra como acaparar la voz que no es la idea tampoco era eso nomás ¿cuántas conductas de riesgo por ejemplo son conductas exploratorias que tienen que ver digamos con conocer la vida y con conocer el mundo ¿no? ¿qué se quiere cortar cuando se corta? ¿no? o sea a mí me parece que ahí es interesante como 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 pensar digamos bueno indagar el sentido ¿no? que tienen como como estas conductas y de repente como justamente no ubicarse como es un lugar como tan adultocéntrico ¿no? desde que de alguna forma esto sale como de la normalidad y tenemos que ir ahí ¿no? a disciplinarlo de alguna forma también ¿no? entonces este bueno me parece que esas son como algunas cuestiones que de repente nos atravesaron por suerte ¿no? mientras estuvimos como haciendo el libro haciendo el curso ¿no? todo de lo que salió esto ¿no? pero bueno está realmente muchas gracias para ¿alguien más allá atrás? dale no no me quedo acá no yo me quedé pensando hace ratazo en realidad cuando Pablo decía como que los y las adolescentes están como condenados a no tener lo que la sociedad misma no les da ¿puede ser? mirá más o menos así ahí va no me quedé pensando que por ahí agregaría y a no tener lo que la propia sociedad también dice que hay que tener ¿no? y si me ocurrían así como abuelo de pájaro dos grandes grupos de cosas que uno son los bienes de consumo ¿no? la capacidad de consumir y el otro sigue siendo la familia que hay que tener una familia y pienso que esa es una una búsqueda a la que muy pocas personas escapan y que la desesperación de esa búsqueda puede a veces llegar de repente a caer en grupalidades muy complicadas de repente a tomar decisiones muy precipitadas como la maternidad o la paternidad adolescente y pensando volviendo un poco al tema de como la posibilidad de consumir también me quedé preguntando un poco ¿dónde quedan ubicadas las y las niñas y los niños las adolescentes y los adolescentes en los discursos de tipo meritocrático ¿no? también retomando un poco esta idea ¿no? del cachorro humano como algo intrínsecamente precario vulnerable que necesita cuidado prematuro diría la Gann incluso ¿no? bueno en una filosofía en una lógica en un discurso social que de alguna forma termina fundamentándose en el salvese quien pueda ¿no? bueno cada uno con lo suyo tiene que poder sobrevivir y destacar y ser más que los demás bueno ¿dónde queda la persona que todavía está en un momento de su vida en el que está altamente vulnerable y dependiente ¿cómo queda ubicado en ese discurso? y me parece que ahí se me ocurre que es un lugar donde la psicología en particular tiene mucho para hacer en esta interrogación sobre en qué lugar está ubicado el sujeto en el discurso social y qué se puede mover ahí en lo que tiene que ver con la palabra que de repente obviamente no va a cambiar de por sí ciertas condiciones materiales pero que quizás en esto de los entramados haciéndose un lugar en entramados que tengan que ver con bueno también contemplar otros aspectos de la vida creo que la especificidad por ejemplo de la psicología podría venir por ese lado de tratar de que el sujeto pueda reubicarse en ese discurso social que le exige mucho y le da muy poco de alguna forma y termina en un arrasamiento subjetivo que no que no se puede levantar por sí mismo porque realmente ahí es donde necesita una palabra de apoyo de contención y bueno y contención también material efectiva perdón sabes que mientras te escuchaba pensaba también la importancia de la incidencia de los medios de comunicación que eso también es fundamental porque en realidad también el proceso de construcción de subjetivación adolescente también cuando hablamos de lo social lo sociocultural tiene que ver muchísimo hoy por hoy con la tecnología los medios qué es lo que piden qué es lo que dicen cuál es el objeto de consumo y bueno parecería que el objeto de consumo hace bastante que viene siendo el adolescente o sea todos quieren o parecen querer ser adolescentes porque bueno las propagandas se apuntan no quieran propaganda de cerveza ponemos a los adolescentes o sea hay como que algo en donde hay una adolescentización de alguna forma o pensándolo como objeto de consumo esto lo lo plantea mucho Silvia y señe en el texto de ella entonces me parece que eso es importante tomarlo en cuenta los niños rápidamente quieren los púberes ya quieren ser adolescentes y muchas veces los adultos grandes también se quieren quedar ahí porque bueno y creo que eso a veces desdibuja un poco todo lo que tiene que ver también con los roles pero haría sobre todo hincapié en la incidencia de los medios que es realmente brutal porque eso también genera hace a esto que estamos trabajando de las conductas de riesgo porque muestra de diferentes cosas de cómo se puede hacer para comer o no comer cómo puedes hacer para ser más bella o no ser más bella hay mucho consumo y bueno y es un tema trabajar también ¿no? Yo quería comentar algo que me hizo pensar Mateo cuando hizo su intervención que me hizo acordar nuestra experiencia Rosana allá en Buenos Aires porque después de este libro es la producción resultante de tres ediciones de un curso de formación permanente entre Rosana y yo y que invitamos a las compañeras Adriana y Sandra porque tenían puntos en común en relación a esto de los tránsitos adolescentes y los desarrollos que ella va haciendo pero con Rosana fuimos a un congreso en la Argentina allá en el año 2017 creo que fue y en realidad 18 no sé por ahí y en realidad nos sorprendió que nosotros presentamos el programa este al que estábamos incluidas que era de gestión de seguridad integral ciudadana ¿no? el GISC que estaba apuntalado para jóvenes en conflicto con la ley penal entre 13 y 17 años o sea ¿no? para antes de que cometieran delitos mayores y ya se perdían ¿no? tratar de intervenir ahí y aparecía mucho esto que Rosana lo trajo este programa que venía de una política pública obviamente y que venía del contexto de todo lo que tenía que ver con el contexto del no a la baja y bueno cómo respondemos frente a eso ¿no? qué hacer con estos adolescentes y entonces las acciones técnicas eran si le faltaba la cédula sacarle la cédula si estaba desvinculado al liceo había que vincularlo si de alguna manera estaba en algún lado había que ¿no? bueno todo eso ¿no? esto que era afiliarlo a distintos lugares donde el estado pudiera responder si el estado podía responder el tema que lo que quedaba por fuera y lo que nosotros planteábamos y hicimos nuestra exposición y al principio no fuimos entendidas y hasta cuestionadas era que con eso no bastaba porque lo que se pone en juego es esto otro que vos decís la trama ¿qué hay de trama de todo eso? ¿por qué eso se da? ¿por qué se da en realidad la desafiliación? ¿por qué se da esto de quedar en los márgenes? ¿por qué se da vienen de determinados lugares también donde hay determinadas lógicas sociocultural y es ahí en ese entramado que hay que trabajar no es tan que vos le des la cédula o que lo anotes al liceo porque si en algún momento se desvinculó se va a volver a desvincular o sea ¿no? entonces las argentinas porque eran casi todas mujeres nos preguntaban cómo hacíamos nosotros que estábamos en un gobierno progresista en aquel momento cómo hacíamos nosotros que el estado respondía el estado respondía a esas carencias carenciadas el estado tenía que responder nosotros le decíamos que sí que el estado respondía pero y ahí poníamos nuestro pero y no nos entendían no nos entendían porque claro también ellos estaban en un momento en donde el estado tenía que responder y había ausencia de eso nosotros lo teníamos pero de esta manera y lo que veíamos era la crítica de eso después entendieron que nosotros estábamos haciendo la vuelta de tuerca de todo eso de que con solo eso no bastaba ¿se entiende? de esto que vos decías bueno ¿dónde podemos actuar? ¿dónde podemos estar? ¿dónde podemos hacer trama? ¿dónde podemos hacer sostén y soporte? ¿está? ¿en qué? ¿inscribirlo en un centro educativo? ¿en qué? ¿es en ese? bueno sí pero además ¿se entiende? bueno bueno si no hay más comentarios o aportes ¿sí? ¿por allá? en realidad más que una reflexión o preguntas es quedarme con una parte que anoté acá el retiro del Estado frente al desamparo ¿no? que en un momento nombraron y lo que lleva como a reivindicar sobre todo lo que son los dispositivos alternativos el trabajo comunitario y particularmente la universidad lo que hace la universidad a través de la extensión y bueno que en mi caso ya tomando lo que es un atravesamiento de la implicación mi propia práctica que se da en lo que es la política de la intendencia como dispositivo alternativo que vienen a a reocupar el territorio donde el Estado se fue territorio que fue liberando y dejando a otros actores que no tienen el foco en la salud mental o en el bienestar sino bueno así vemos todo lo que ocurre ¿no? entonces bueno más que nada reivindicar eso el valor revalorizar todo lo que se hace desde lo comunitario y que bueno lo ha visto en la práctica que se sufre que la gente la población demanda y recae sobre los que están ahí quienes dan la cara y bueno destacar eso más que nada la universidad la extensión de la universidad y quienes bueno pueden como en este caso la intendencia bueno por lo menos lograr alguna compensar de alguna manera este retiro del Estado sobre todo en estos últimos cuatro años más o menos es interesante esto que planteabas tú porque por ejemplo justamente el consultorio jurídico del Apex también es es un poco a pulmón es en función de la buena voluntad también de los docentes que sostienen y que desde los distintos institutos se hace lugar a que todavía hayan recursos humanos destinados y puestos al servicio de las personas y me quedaba pensando en esto de las tramas que mencionaron hoy también que vuelvo a destacar las características de esta producción que lejos de cerrar como terminan también ustedes diciendo en el mismo libro lejos de cerrar abre muchas discusiones muchos interrogantes nos deja pensando a todos y a todas así que es una muy buena producción para leer quien no lo hizo pero me quedaba pensando en que justamente el capitalizar la experiencia da la posibilidad de de descentrarse de uno como decía Julieta de descentrarse de uno y de poder dar voz a ese otro si no quedamos por ejemplo con la conducta de riesgo de la autolesión lo catalogamos como un trastorno o lo catalogamos como una intención suicida y si no traspasamos ese como ese propio límite que nosotros desde nuestro punto de vista tenemos no podemos llegar a comprender cabalmente lo que pasa en las adolescencias este bueno por mi parte agradecer nuevamente a ustedes este y a todos que vinieron este por la oportunidad este así que bueno fue una linda experiencia muchas gracias gracias a todos y todas